Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? Bienvenido a las noticias por Estrella TV Sin Fronteras. Inición. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, continúa en Texas en su gira especial a un par de semanas de que asoma la gubernatura del estado. Cabeza de Vaca ayer estuvo en la Universidad Bautista de Texas, donde estudió. Por la noche se reunió con Carlos Casco, secretario de Estado de Texas. Su gira la inició el lunes en Brownsville, donde se reunió con alcaldes y legisladores locales. La playa en la Isla del Padre luce con peces muertos a la orilla, un fenómeno conocido como la marea roja, que produce intoxicación en algunos peces. Desde el viernes pasado, las autoridades advirtieron del problema que inició al norte de la Isla del Padre. Si usted sufre de problemas respiratorios, no se le recomienda ir a la playa. Una docena de ofensores sexuales fueron capturados por agentes de la patrulla fronteriza en tan solo 12 días. La agencia informó que todos son inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos y centroamericanos. Un matamorense de 31 años fue arrestado en el puente internacional Gateway en Brownsville, tras intentar contrabandear más de 37 libras de anfetaminas. Esto lo informó Aduanas y Protección Fronteriza. El hombre ingresó al puente en su vehículo, en el que los agentes encontraron más de 37 libras de las anfetaminas, con valor superior a los 740 mil dólares. No hay duda, Ciudad Victoria es de los lugares más violentos de México. Estas estadísticas proporcionadas por organismos privados de Tamaulipas indican que Victoria ocupa el primer lugar en el estado en secuestros de listos patrimoniales, extorsiones y casi hasta en el robo de ganado. En homicidios dolosos, Victoria tuvo en el sexenio 634 homicidios contra 675 cometidos en Nuevo Laredo. Pedimos su colaboración para encontrar a Gerardo Ortiz Quintero, de 24 años, desaparecido, cuando intentó cruzar la frontera por Texas. En el clima nos vamos rápidamente, le informo que hay probabilidad de lluvia para nuestra región. En Brownsville la temperatura máxima alcanzaría hasta los 98 grados, mientras que en la ciudad de McAllen también 98 y en Río Grande City 92. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.